Ya tenemos la página de la tienda y lo que queremos hacer ahora es definir la página del carrito, donde vamos a mostrar la misma información, pero ya no de los productos que tenemos en la tienda, sino exclusivamente de la información que tenemos en el carrito. Así que lo único que vamos a querer tener ahí es la información del carrito. Para ello, lo primero que vamos a hacer es abrir el Car Controller, que es donde nos vamos a ubicar cuando estemos en la página del carrito. Así que vamos a ir definiendo aquí los métodos que necesitamos. En este caso son los métodos Index para poder listar y luego las acciones que vamos a poder llevar a cabo, que son las acciones de incrementar, decrementar, eliminar y vaciar el carrito. Así que vamos a llevar a cabo todas estas acciones y con esto ya tendríamos finalizado lo que es nuestro desarrollo a falta de definir la interfaz, que sería donde vamos a mostrar la información del carrito. Lo primero que hacemos, exactamente igual que hemos hecho en la tienda, es utilizar el Trade Car Actions y añadir aquí Short Repository Interface y también el servicio Card. Con esto ya tendríamos todo lo que necesitamos, que es el acceso tanto a nuestro carrito como al repositorio de la tienda. Vamos a cambiar Short Repository, que lo había dejado así en principio, por repositorio, para que no sea algo tan concreto porque solamente tenemos un repositorio. Así que con esto ya podríamos utilizar a través de Card Actions todas las acciones y tendríamos tanto las acciones con el carrito como las sesiones Flash. El primer método que vamos a añadir y va a ser el único que va a retornar una vista va a ser el Index. Y aquí vamos a crear esta vista que sería la vista Card Index en la que vamos a trabajar más adelante para poder mostrar la información del carrito. De momento lo vamos a dejar así porque lo que nos interesa es, antes de llevar a cabo todas las acciones, vamos a definir todos los métodos que tenemos que tener en nuestro controlador. Bien, si venimos en este caso a nuestro router, vamos a venir a Configuración de rutas, aquí al archivo web, veremos que en el car tenemos el Increment, Decrement, Remove y el Clear. Bien, al igual que hacíamos, parecido en lo que es la tienda. Así que vamos a tener que definir todos estos métodos para poder interactuar desde la vista Index del carrito con nuestro controlador. Todo lo que vamos a hacer se parece mucho a lo que hemos hecho en la tienda. Lo único que va a cambiar en este caso puede ser el redirect. Así que aquí a lo mejor también podríamos añadir un argumento adicional en Increment Product Quantity si queremos hacer un redirect y pasándole la ruta de redirect podríamos automatizar todo este proceso para que automáticamente las acciones llevaran a cabo la redirección. Yo personalmente prefiero dejarlo así, separado. Llamo al método Increment Product Quantity que lo que va a hacer es incrementar la cantidad en el carrito y automáticamente hago un redirect a la ruta que me encuentro. Lo que es en este caso en la ruta del carrito, en la página principal del carrito de compras. Así que con esto ya puedo incrementar la cantidad de productos que tengo en el carrito desde la página de carrito. A continuación voy a hacer lo mismo para decrementar. Simplemente llamo al método Decrement Product Quantity y hago un redirect a la página de carrito. Para poder eliminar un producto simplemente llamo al método Remove Product y le hago una redirección a Cart Index. Con esto ya el producto sería eliminado de forma completa del carrito. Y para vaciar el carrito simplemente el método Clear, llamo al método Click Card y hago un redirect a la ruta Cart Index. Con esto ya tendría lo que es la lógica de mi carrito de compras y lo único que me faltaría por definir es la vista Index. Fíjate que aquí podemos hacer todo lo que podríamos hacer en la tienda excepto añadir un producto al carrito porque no estamos en la tienda. Estamos interactuando con lo que ya tenemos en el carrito y esa funcionalidad no tiene que estar en el carrito sino que tiene que estar en la tienda. Así que de una forma muy sencilla podemos llamar a todos los métodos que tenemos aquí y automáticamente vamos a poder interactuar con el carrito igual que lo hacíamos en la tienda. En el próximo vídeo vamos a desarrollar lo que es el Index.blade del carrito y con esto ya habremos finalizado nuestro desarrollo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.